Música Se me ha empezado en otra partida con estos mismos hackers Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Que nos espera También veo que a todos nos están cambiando de nombre Se vamos A nadie le importan Las banderas Bueno, ahí le tocó el turno a alguien Le está tirando el Todas las rachas Son dos personas, están viendo de mi equipo A nadie Y a mi cuándo puede A mi cuándo Voy a dominar A ver Que pasa Me dan los puntos normales Ellos sacan perros Me mata, me mata, me mata, me mata A ver, veamos Una escopetita para ver que pasa Para la Educación A mi cuándo, a mi cuándo pues A mi cuándo pues Ya Ay, 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 madre mía Madre mía Madre mía No 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 Este Chaval Es Invencible Era Invencible ese tío Madre mía No Ya No Hay Era Y que me dan 30.000 Por cada baja Está Super hackeada Esta partida Se pueden ver Que vuelve a tirar esos rachas hay que tirar eso oh, que no le atine que no le atine eso dice todos con 30 mil puntos, no subimos ni bajamos un encambre dice mira que me están dando rachos todavía pero no me dejan tirarlas algún encambre que error ay no vuelven a tirar esa racha me dio lag me están dando lag si será parte del crew quien sabe la verdad no lo se estoy pasando por todo el mapa oh, que malo estoy demasiado cerca de la pantalla y la verdad no no lo puedo usar bien estoy batallando ya que tiene mucho que también no jugaba aquí en black ops y mi madre mía pueden ver lo que me está pasando vieron eso vieron eso la pata se me puso así como si estuviera usando el 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 No, no, no En este hack No matas mucho Pero si mueres Oh, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No lo sé No tengo arma Oh, tiraron Ya, 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 estoy disparando, estoy disparando Oh No puede ser Miren nada más Oh, oh Qué hack Qué hack Yo, como 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 No, pero vamos a empezar aquí en la segunda mitad Nos Vamos Ya todos nos cambian el nombre Ahora resulta que todos son de Costa Rica Pasa el nivel con esos 50 puntitos No 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 Me estoy ayudando a subir casi el nivel Me dame poquitos puntos Zoom, para que ya no tienen sus rachitas El órbita lo es por la racha que ya no me han dado Pfff, perro A ver, un perrillo Quiero tirar una vez más el órbita El órbita ya no me lo dan Bueno chicos, los dejo para ya no aburrirlos más Bueno, hasta la próxima Suscríbanse en darle like Próximamente compraré una capturadora para tener una mejor calidad De nuevo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!